Muy buenas, ¿qué tal chicos? Aquí Danielogol, estamos en la presentación de mi nuevo personaje, como veis es un Sadida de Fuerza. Básicamente me he hecho un Sadida porque es un personaje fácil de usar, que normalmente tiene ventajas sobre los demás, y yo creo que para volver a cogerle las ganas a Dofus y poder sacar contenido mientras aprendo un poco cómo funciona todo, el Sadida era mi mejor opción porque digamos que los fallos no te los castiga tanto como otras razas. No quiere decir que me vaya a quedar Sadida para siempre, porque llevo dos días con él y ya estoy viendo otras razas para hacerme, así que ni mucho menos, pero para empezar tenía muchas partes ya del set de Fuerza, entonces he tenido que comprar solo algunas sueltas, y bueno me parece interesante y eso, un personaje muy bueno para digamos aprender, porque yo aunque haya jugado 7 años a Dofus o 6 años una burrada de tiempo, tengo que aprender, porque no sé ninguna variante de ningún personaje, ya os digo, me han pegado cada follada en Coliseo, porque no sé lo que hacen los personajes, los Ocras me revientan todas las imbos, los Serraims me revientan todas las imbos de un ataque, los Yopugas lo mismo, así que bueno, esa Tida me parece bastante interesante. No está perfecto el set, ya os digo, no esperéis gran cosa, pero es algo para ir haciendo mientras decido una raza con la que quedarme más tiempo, básicamente. Para empezar, de set llevo el Collar Tritáceo, pero aquí tengo un Amuleto Chimerón, que da dos imbos, da muchas menos stats, pero bueno, da dos imbos, cosa que este solo da una, entonces depende de la pelea, vamos variando entre uno y otro. Llevo un Anillo Bruce Exo PM, que bueno, le iré dando el control para que veáis las stats, pero no os fijáis mucho porque es cosas que ya tenía y si no cosas que he pillado baratas, entonces bueno, es el Exo PM, que necesito, luego aquí un Exo PA y también dados de alcance, ya que el set si no se quedaba un pelín corto, pero bueno, así me parecía interesante. Luego de dagas llevo las Guerridas, pero solo las llevo por las dos imbos y el alcance, porque como siempre tengo escudo de distancia, no suelo pegar con ellas, o de momento no he pegado ninguna vez, y bueno, daban vida y un poquito de todo que no estaba mal. Cuadrifolio, potencia, críticos, daños finales, de distancia, qué decir, me parece muy bueno para un Sadida. Llevo el sombrero Reina de los Ladrones, este sí que ya lo tenía, que también lo llevo porque tiene una imbo, entonces para el Sadida me parecía muy bueno y junto con el cinturón hace ese bonus de resistencia crítico, fuerza y tal, que está muy bien, aparte da esto uno de alcance, da buena vida, y para los Coliseos, casi todo el mundo lleva críticos y me parecía muy bueno, ya luego veréis la resist. Capa Apologia, siempre que eres de fuerza, es muy buena, con SPM que da, esa fuerza, esa vida, esa resist, increíble. Y para acabar, las Vallenotas, que necesitaba algo que me diera un PA, y tenía dos opciones, o Vallenotas o Máscara Couturua, al final me he decidido por Vallenotas. Bueno, ya iremos viendo más adelante si me cambio algo. Y luego aquí, pues bueno, tengo cuatro Dofus, Turquesa, Púrpura, Bisal, Okre y dos trofeos de fuerza y potencia, que me lo suelo ir cambiando este y me voy poniendo el de iniciativa, depende, para empezar antes en el Coliseo. Pero ahora para ponerlo más chulo vamos a poner un Nebuloso para que veáis bien el daño. He elegido Sadida porque, como os decía, me parece muy interesante para ir aprendiendo otra vez, y porque pega unas Toñas con Fuerza de la Naturaleza que me ha encantado, o sea, me ha fascinado, no os lo he enseñado, pero llevo el Compost, ¿vale? Con esa apariencia que la verdad es que está bastante chula. Para empezar, primer turno, ya veis, de 500 a 739, con 35% de crítico, no es mucho, la verdad, pero bueno, 1 de 3. Farsas agresivas de 1100 a 1371. Aquí tengo un poco más de crítico, 55 que no está mal. Y Fuerza de la Naturaleza, que al no tener ningún árbol, no pega una puta mierda. Pero bueno, la gracia es un poquito más adelante, ¿vale? Cuando tenga más árboles. Así que voy a ir sacando y así veis las burradas, pero auténticas burradas que llega a pegar. Vale, para el siguiente turno los tendremos, sí, ya los tendremos todos, perfecto. Aquí saco otro, el último, vale. Esto es algo ideal, pero bueno, que no te van a dejar hacer en un colisio normal, ¿no? Turno 3 tener casi todos los árboles. Pero bueno, aquí sería lo ideal. Esto es por lo que me ha hecho el Sadida, porque a mí en Sadida siempre me ha gustado un montón, rollo de las simbos, no me gustaba que hubiera que ponerlas en árbol, y ahora que se pueden sacar, digamos directamente, me apasiona, o sea, me ha encantado, la verdad, me ha fascinado. Pero lo guapo, 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 guapo es esto. De 2300 a 2700, por Dios. Y tiene un crítico del 45%. Esto me ha fascinado. Ya me ha pasado en Coliseos de tener a la persona, esto, 2500 de vida, pegarle una Fuerza de Naturaleza, por ejemplo, a un Eni, al Eni, y pegársela a su Cunejo. Y partirle la boca, pero partirle toda la boca. El Rams en Invisibles, me encanta, me encanta el Sadida. Como veis, pega unas toñas increíbles. Os voy a enseñar un poco las stats para que las vayáis viendo. 1189 de Fuerza, que está muy bien, que junto con los 150 de Potencia, pasa en los 1300 de Fuerza, 1300 y poco, que no está nada mal. 5 de Alcance, por eso llevo el Brazalete para llegar a esos 5, si no se quedaba con 3. No es muy necesario, ya que, digamos que, los Hechizos del Sadida tienen o Alcance ilimitado, muchos, o muy de cerca, sin Alcance modificable. Para zarzas agresivas, pegarlas un poquito más lejos, no va mal, aunque está en línea recta, y para alguna zarza. Entonces, bueno, no quería descuidarlo, ya que vi muchos sets buenos en Dofus Planets, me salieron sets buenos, pero con 1 de Alcance, con 2, y no me interesaba. Así que decidí sacrificar un pelín de daño, pero nada, un pelín, por tener algo más de alcance. Golpes críticos 30, que no está mal. Os voy a poner aquí, aunque no lo veis, no veis el set, porque lo tengo todo así. Pero bueno, ya os lo he enseñado, pero por si queréis verlo. Sabiduría no es importante para las retiras, pero bueno. Retira de EPM, y esto no tengo nada, pero es que ya con la loca y la superpodrosa, que ya se van retirando, más los malos que dan, son la polla. 55 de huida, bastante bajita. Podría tenerla un poquito más, digamos, alta, porque un Sadie si lo placan está jodido. Pero es que si tengo bastantes árboles, aunque me plaquen, con fuerza naturaleza les pego mil y pico. Pero mide 800 de iniciativa, que yo normalmente esto lo llevo así, ¿vale? Más daño, pero si en la pelea veo que me supera, me pongo esto. Si es suficiente, lo dejo, si no, pues me lo quito, ¿no? Pero poniendo esto, son 2600, que casi siempre, si el otro no modifica también con iniciativa, suelo ganar. Luego de invocaciones, tenemos 4, pero usando el chimeron, llegaría a 6. Entonces, si es una pelea 3 contra 3, que aún no he hecho ninguna, pero yo creo que me quedaría así, por un pelín más de fuerza, ¿no? Algo más de resist, más vida, me quedaría así. Pero en peleas 1 contra 1, que sí que, digamos, depende de la raza, ¿no? Pero depende de qué raza, sacros, cosas así, que puedo tener más la opción de invocar. Como veis, le falta una invocación, lo tengo que maguear. Que tengo la opción más de invocar, sí que me pondría las 6 invocaciones, ¿no? Pero de momento lo dejo así. La resistencia, bueno, os voy a enseñar los daños. Neutral es 112 y tierras 123. Que no está mal, no es nada increíble. Y las resist, os las prefiero enseñar aquí, así las veis mejor. Yo creo que aquí me debería poner un dofus marfil. 40 resistijas y el primer golpe no me lo pegan. Es la polla, pero ahora, como veis, tengo 42 millones, de los cuales 43 son de Alberto, de Hispani. Así que estoy jodido, pero bueno, estoy vendiendo un montón de cosas. Y de servidor monocuenta me voy a traer unos mis movientes que tengo y los venderé aquí. Entonces, la verdad, tendré dinero. Pero ahora, básicamente, no tengo pasta. Quiero enseñaros las resis. No son nada del otro mundo. La verdad es que son una puta mierda. 12 neutral, 17 tierra, 23 inte, 28 agua, 16 aire. Son una puta mierda, pero es que es porque pego bastante. 900 a 1100. Aquí veis los daños sin el nebuloso, que digamos son más estables. Yo con un sadida no creo que sea bueno llevar un nebuloso. Prefiero otras cosas porque es más daño sostenible lo que tienes que hacer. Os voy a sacar un momentito los árboles para que veáis un poco, digamos, sin el nebuloso lo que llega a pegar. Tampoco lo veo necesario, pero bueno, os lo hago aquí en un momento para acabar el vídeo y que veáis que tiene. Sé que hay sets mejores, que el sadida a lo mejor es mejor de inte agil, de retiro, con resis y imbos y matar al desgaste. Pero es que a mí me gustan las razas de full daño. Si me cambio de raza será a Okra y Opuka, alguna raza de estas de reventar, porque es lo que a mí me gusta. Sobre todo con el sistema este de ligas, que no repites personaje y tal. La verdad es que me llama mucho la atención. Pero bueno, aquí veis, de 1900 a 2200, a pegar unas toñas, es una locura, una locura. Me encanta. Igualmente, ya os lo digo, no me voy a quedar muchos meses con el sadida. Me lo hago de momento, pues eso, para aprender un poco cómo funciona todo y para que me dé una pequeña ventaja al resto. Por ejemplo, si juego contra un sacro, no sé, steamer, eni, yo creo que tengo la ventaja, aunque haga errores, por ser sadida. Me pueden ganar igualmente, pero bueno, tengo esa pequeña ventaja. Pero cuando ya aprenda un poquito más lo que hacen todas las razas, vea bien lo que hacen todos los personajes, ya decidiré cuál me gusta más. Pero de momento nos vamos a quedar así. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho. Ya tengo un par de colis grabados, así que apoyad mucho este vídeo para que me den ganas de subir el próximo coliseo. Y nos vemos en la próxima. Chao.